Hola, buenos días. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología, saludándote desde la ciudad de Zacatecas. Y dando continuidad al vídeo anterior acerca de las recomendaciones que queremos compartir para todas aquellas personas que se encuentran dentro del grupo de inmunosupresión, pues es muy importante entonces volver a recalcar lo que el papel que juega el lavado de manos. Si no te encuentras cerca dentro de tu casa o cerca de tu casa como para poder realizar el lavado de manos, bueno pues recordamos que una de las vías pudiese ser utilizar el alcohol gel, con el cual pues obviamente que no suple lo que es el lavado de manos, pero el estarlo aplicando también en forma frecuente puede ayudarnos. Obviamente al estar fuera de tu casa evita estar tocándote tu cara. Recuerda que hay sitios a través de los cuales se pueden transmitir infecciones, a través de la conjuntiva ocular, a través de la nariz, a través de la boca. Entonces recalcamos nuevamente la importancia que juega no estar manipulando tu cara, no estarte tocando constantemente, si es que no has lavado a conciencia o realizado la higiene de tus manos. Segundo lugar, nuevamente la importancia del aislamiento domiciliario. Coopera con nosotros, ten confianza, cree en nosotros y permanece en tu domicilio al menos por las próximas 14 días. Solo sal, si es que realmente la situación lo merita, si es una urgencia. En caso contrario, permanece en tu casa. Recuerda que entre más personas que existan en lugares cerrados, el riesgo de que haya circulación de virus, de bacterias, pues es mucho mayor, con lo cual el riesgo de tomar una infección, pues es mucho más alto. Recomendamos entonces que te mantengas en tu domicilio. Trata en la medida de lo posible de no recibir visitas, sobre todo aquellas personas que muestren síntomas de infección de vía respiratoria. Es importante que se mantengan nuevamente en aislamiento y que no sal. Si se presenta una infección de otro tipo, contagias de otro tipo de infección de vía respiratoria, para nosotros como profesionales de la salud, pues es difícil hasta cierto punto identificar. Ya te hemos comentado las síntomas de la infección por coronavirus. Dolor de garganta, tos, fiebre, que prácticamente pues son las mismas que se llegarían a presentar en cualquier tipo de infección de vía respiratoria. Por ello, la importancia de protegerte y de que si presentas síntomas, pues no te coloques, por favor, un cubrebocas, una mascarilla quirúrgica y de esta manera pues estarás también protegiendo al resto de la población. No viajes, no vale la pena en estos momentos exponerte, salir y tomar ahora sí que la cuarentena como si fueran vacaciones. Créeme que únicamente te estás exponiendo y estás exponiendo a todos los demás, exponiendo también a tu familia. Es importante saber que por cada persona que tiene infección por coronavirus, pues estadísticamente se estima que puedes llegar a infectar de dos a cuatro personas más. Si las personas permanecen entonces en aislamiento dentro de sus casas, salir solamente para lo que es importante y de urgencia, pues el virus entonces se mueve menos, con lo que hay menos riesgo entonces de propagar la infección. Otra cosa importante para nosotros, ya que estamos hablando de evitar los lugares donde hay mucha gente que son concurridos, entonces trata de evitar el uso del transporte público. En la medida de lo posible trata de no utilizarlo, ya que sabemos que después va ocupado por varias personas y que seguramente algunas de ellas pues van a presentar algún cuadro de infección de vías respiratorias superiores. No precisamente estamos diciendo que coronavirus, no queremos crear pánico, pero nuevamente te lo digo, entre menos cuadros existan, es mejor también como para evitar que se difundan otro tipo de virus, bacterias y que en el personal de salud, pues nos creen como que confusión. Si llegas a presentar síntomas, te recomendamos utilizar además de la mascarilla quirúrgica, pañuelos desechables, los cuales pues hay que estar desechando de preferencia dentro de bolsas de plástico cerradas y digamos no eliminarlas así nada más al aire libre, ya que otra vez estamos contribuyendo a lo que es la propagación de virus y de bacterias. Como última recomendación, en general, a la población en general, tanto a inmunosuprimidos como a no inmunosuprimidos, lleva todas las medidas, todas las medidas de protección que te damos el personal de salud, que los lineamientos, seguir los lineamientos que establece la norma de salud de tu lugar de residencia. Esta ocasión es muy importante que nos ayuden a poder realmente detener, limitar el número de personas infectadas. Para todos aquellos que creen que realmente no está pasando nada, tengo que decirles que realmente los profesionales de la salud estamos muy preocupados por toda la población y obviamente que por nosotros, que somos quienes estamos también, digamos que en mucha exposición, que nos ayudan a presentar esta infección. Por favor, ten confianza, cree en nosotros, quédate en tu casa, realiza todas las medidas que te hemos recomendado a lo largo de estos días y que son muy básicas. Lavado de higiene de manos, si tienes algún síntoma, utiliza cubrebocas, mascarilla quirúrgica, si toses o estornudas, cúbrete con la cara interna del brazo, del codo, evita saludar de mano, de beso y de abrazo. Por favor, si tienes la posibilidad, si se te está brindando la posibilidad de permanecer en casa, hazlo. Muchos quisiéramos también poder acatar esta indicación y realmente no podemos hacerlo. Estamos al cuidado de tu salud, somos responsables hasta cierto punto de tu salud, pero necesitamos también de activa ayuda. Ayúdanos, sé consciente y por favor, sigue al pie de la letra todas las indicaciones que te dé tu personal de salud, tu mayor autoridad de salud en tu sitio de residencia y pues nada, con el simple hecho de realizar estas medidas de cuidados generales, permanecer en casa, créeme que nos ayudas muchísimo a disminuir el riesgo de infecciones y a disminuir la propagación del virus.